Es cierto que de los 250 kilómetros de costa del litoral que hay en la región de Murcia, la mayor parte se encuentran en Cartagena, la capital turística de la región de Murcia. Y por tanto, la actividad de la estación náutica se centra mucho en la costa, en el litoral de nuestro municipio, tanto en las zonas de playa como en otras zonas que tienen su singularidad y que nos permiten la práctica de deporte náutico sostenible. Y también hemos estado repasando otro proyecto que queríamos lanzar desde el Ayuntamiento cuando surgió la pandemia, que era la Escuela Municipal de Deportes Náuticos. Creo que es importante seguir fomentando desde la base, desde los más pequeños, la posibilidad de practicar deporte en nuestro mar, vinculada a nuestro puerto. Tenemos un puerto maravilloso en plena ciudad de Cartagena, en la propia Darsena del puerto, en la propia bahía de Cartagena. La gran Cartagena por la que nosotros trabajamos pasa también por potenciar todas las actividades que giran en nuestro mar. Y creo, como he dicho al principio, que uno de los mejores compañeros de viaje, el más profesional que reúna a los principales empresarios del sector, es Estación Náutica. Así que vamos a avanzar juntos, poniendo en común nuestras estrategias, tanto desde el Ayuntamiento como con ellos, con Estación Náutica, y también con otras administraciones de las que ellos también forman parte, como puede ser la Mesa del Turismo, como en la Comunidad Autónoma. Para potenciar las actividades náuticas y todo lo relacionado con el mar y con las potencialidades que tiene, unas características tan importantes como es el mar y el sol que tenemos en esta región. Otra de las estrategias que tenemos es crear un catálogo de experiencias, un catálogo de experiencias sostenibles de todo el litoral, en donde el municipio de Cartagena vemos que es fundamental la colaboración, ya que tiene unas características excepcionales para poder desarrollar las actividades náuticas sostenibles en todas las bases náuticas que conforman la Estación Náutica y el propio usuario que desarrolla las actividades náuticas en un entorno único como la costa de la región de Murcia.